Cuando te seca de dos, voy a ser yo, y el que te arranque No vengas porque mi intención no la buscaste Venga si sube calor, sácatelo, por favor Ahora no es como antes, es mejor Mirados en un sillón, jugando los dos, siento mojarte Tu risa ya te adelantó y empieza a gustarte Por eso entrégate con todo tu amor, por favor Ahora no es como antes, es mejor Hay mucho tiempo para viajar Es que no puedo esperarte No, ya no, solo esta noche, nena déjame llenarme Es mejor Es mejor Es mejor Y la flor ¡Va, va, va, va! ¡Gracias amigos por bailar, eh! ¡Una masa! ¡Gavir! ¡Gracias amigos por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!